2 minutos después, antes de dormir Voy a ver otra cosa, es que me vaya a dormir Ah mira, vamos a ver el dedo de dormir Ah, díganme, 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 díganme ¡Víjate! Establecen donde, sí, entra No, 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 no se metió Sí, me decían que el darwin se mete Todavía funciona ¿Servirá la cámara? Toda pixelada Polar prefiere el entretenimiento familiar ¿Entretenimiento? ¡Golpe! ¡Van a golpe! ¿Pero qué te pasa, pardo? Ve afuera si quieres golpear cosas ¡El mundo verá mi nuevo yo! ¡Ups! ¡Lámpara golpe! ¡Afuera! ¡Adiós! ¡Golpe! ¡Pero qué te pasa, pardo! ¡Ve afuera si quieres golpear cosas! ¡Ups! ¡El mundo verá mi nuevo yo! ¡Ups! ¡Lámpara golpe! ¡Afuera! ¡Adiós! Todo se enoja Vamos a ver el video antes de dormir Mira como ya sabes que dejamos los celulares hasta las 11 ¡Adiós! ай No, ya no puedo dar cortito ahorita, eh. Eso fue de ayer. Y este, cuando vimos la película de Chino 3, hace un... entonces creo que se estrenó el 3 de junio. No, no mentira, creo que se estrenó el 20 de agosto. No, 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 no. Perdón, debemos limpiar aquí. Oye, ¿qué fue eso? La basura. Además, si no que hay intimidades extrañas, nos voy a correr, ¿sí? Seguro, queremos ir al hogar. Arreglar esta puerta, ¿sí? Ok, son las 11 de la noche. Y mañana tengo escuelas. No da un poquito. Y como ya sabes que... Como ya sabes que... le hice la broma a la abuela... Ya voy, mami. ¿Quién? ¿Quién quiere? No, no, no. ¿Quién quiere? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, ya, ya, ya. Limpian. No, es que ya no. Pues limpianlo. Bueno, está ahí. Ya, ya lo limpie. Qué nervioso. No, estoy lavando. Sí, claro. O sea, sí. Ya. No. No. Ya voy. Sí. Estoy haciendo poco. No. 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 ¡No hay razón! ¡Ay, cabrón, te voy a dar una boca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!